Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va ese fin de semana? Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy por aquí listo con un nuevo video tutorial sobre After Effects en el cual vamos a aprender algo bien sencillo pero muy interesante para poder darle una dinámica diferente sobre todo a nuestros textos que es con lo que vamos a estar trabajando esta vez. Como siempre, mientras yo sigo hablando por aquí, les voy a poner unos demos de fondo para que se den una idea de lo que vamos a aprender en este nuevo video tutorial. Vamos a aprender a hacer esta bonita animación con textos. Lo interesante de esto es que vamos a darle una dinámica a cada letra en específico. Como pueden ver, cada letra tiene un video diferente y vamos a hacer por aquí un Lumamate con esto. Y pues van a ver que esto se logra de una manera muy, muy fácil y muy interesante. También se puede hacer con logos y prácticamente con lo que tú quieras. Y bueno, antes de continuar, gracias a todos los que ya dieron su like. De verdad, ustedes son los que apoyan en serio este canal. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al video tutorial. Lo primero que voy a hacer aquí en After Effects es crear una composición. Voy a dejar este preset de 19.20x10.80 y con 15 segundos en este caso. Muy bien, voy a presionar OK. Y bueno, como pueden ver, tengo por aquí un par de forage con los que voy a estar trabajando. Y bueno, voy a hacer una pausa rápido porque me parece que es importante que ustedes también puedan tener acceso a estas herramientas que yo utilizo. Yo descargo todos estos forage de esta página que se llama Pixel Videos. Y bueno, ellos no me están pagando ni nada. Simplemente quiero compartírselas para que ustedes también puedan tener acceso a esto y puedan descargarse todos los forage que quieran. Así de que si quieres practicar, pues puedes venir aquí y descargarlo o de tu página favorita. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner un video de fondo. Tengo por ejemplo este que vieron ahí en el demo. Y ahora le voy a poner un candadito porque no quiero moverlo en una de esas que sin querer. Y bueno, ya que hicimos esto, viene la parte divertida. Vamos a tomar nuestra herramienta de texto y voy a escribir una letra por aquí. Por ejemplo, la N. Muy bien. Y voy a dejarla así de grande a propósito. Bueno, por el tutorial, no? Para que miremos bien qué es lo que sucede. Y ya que tú hayas decidido en la clase de fuente que le vas a dar y el tamaño, vamos a arrastrar un forage. Por ejemplo, el de este pequeño perro por aquí. Muy bien. Y ahora voy a pasarlo abajo de la letra que acabamos de crear. Esto es importante, ok? Y ahora sujetando el forage, vamos a dar clic aquí donde dice None y vamos a hacer un alfa mail. De hecho, ¿se dan cuenta cómo está entre comillas ahí? Bueno, porque es el forage, el texto que tenemos arriba, el que acabamos de crear. Si no te llegas a aparecer esta parte aquí, de pronto estás medio perdido, no te aparece, presiona F4 en tu teclado o simplemente te vienes por aquí, das un clic derecho, te bajas a columnas y le das clic aquí donde dice Modos. Ok. Bueno, aclarado eso, vamos a dar clic aquí y vamos a hacer el alfa mail. Muy bien, ahora se fusionaron. Ahora voy a sujetar el forage, voy a presionar S y voy a reducirle el tamaño. Porque lo que quiero es que el forage se vea en la letra. Ese es el punto. Para que la letra se mire muy bien y que pueda captar toda la esencia del forage. Ese es el objetivo. Muy bien, me parece que ahí está bien. Muy bien, y básicamente ese es el proceso. Ahora voy a crear otra letra. Por ejemplo, voy a crear la U. Y para centrarla, la sujeto y presiono Control sin soltarlo y lo voy a poner por acá. Muy bien, eso se ve bien. Y voy a hacer lo siguiente, voy a traer otro forage y lo voy a poner por aquí. Ven que este forage es un poco más pequeño, pero bueno, no importa porque igual vamos a reducirle el tamaño. Ahora voy a pasarlo como siempre a la parte de abajo para que la letra U quede arriba. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dar un alfa mail. Ahora S para reducirle el tamaño. Y ven que es un proceso bien sencillo, ¿no? Yo creo que lo que debemos tener aquí es paciencia. Y ya de ahí en adelante, pues todo está divertido. Muy bien, voy a poner mi línea del tiempo por aquí. Voy a presionar N y vamos a dar HITEN para visualizar a ver qué tal se va viendo esto. Pues bueno, no se mira nada mal. Y de aquí en adelante creo que voy a adelantar la cámara para terminar la frase NUVA. Porque no quiero que se me aburran en el proceso. Pero creo que hasta aquí me han entendido muy bien cómo es que funciona esto, ¿no? Bueno. Bien, muy bien. Voy a dejar esto por aquí. Y ahora voy a cerrar esto. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es sujetar el primer Forage. Luego voy a presionar SHIFT y la última letra que acabo de crear para seleccionarlos todos. Y ahora voy a venir a CAPA y voy a precomponerlos. Voy a ponerle de nombre TEXTOS. Muy bien. Voy a presionar OK. Y ahora sí, ya puedo moverlo a mi antojo. Y puedo ponerlo o aumentarlo o disminuirle el tamaño, ¿no? Así de que, bueno, básicamente es así como se logra esto. ¿Vieron qué fácil fue esto? Súper, súper fácil, ¿no? Bueno. Trata de centrar tu texto. Y ahora vamos a dar HITEN para visualizar a ver qué tal se mira esto. Pues bien, no se mira nada mal. La verdad que es muy fácil de lograrlo. Y se mira, se mira muy, muy bien. Y bueno, pero voy a enseñarles otro pequeño truco que a mí me gusta utilizar para darle como más realce, ¿no? A los textos que se miren como más en primer cuadro, ¿no? O en primera plana, no sé cómo decirlo. Que tengan más protagonismo. Bueno, vean. Voy a trabajar con el Forage que tenemos de fondo. Voy a quitarle ese candadito. Voy a sujetarlo. Voy a venir aquí donde dice Efecto. Voy a ir a Corrección de colores. Y voy a aplicarle un Black and White. Vamos a dar clic ahí. Y van a ver pues que el Forage se torna, obviamente, ¿no? En blanco y negro. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a activarle la tinta. Vamos a dar clic ahí. Y van a ver que se torna amarillo porque ya viene así por default. Pero bueno, nosotros se lo cambiamos aquí. Y yo voy a escoger un color azul, así. Pero voy a ponérselo así un poco oscuro. Así. Vean, casi, casi llegando al negro. Pero bueno, creo que como el azul es mi color favorito, por eso lo escojo. Pero tú puedes escoger cualquier otro color. Y vean eso. Es tan sencillo como haberle aplicado ese efecto. Y se mira muy interesante. Se mira muy, muy bien. Así de que bueno, tú puedes ir cambiándole los colores, aplicándole el color que más te guste. Hasta que puedas lograr el resultado que más te convenza, ¿no? Así de que bueno, por aquí tienes un pequeño tutorial de cómo poder lograr esta clase de efectos. Y como dije, no te limites a los textos. Puedes hacerlo también con tu logo. Y de pronto, no sé, puedes darle una vistosidad diferente a tu canal o a tus intros. Así de que bueno, ahí está este pequeño tutorial. Espero que sea de mucha utilidad. Si tienes alguna duda, un comentario, alguna sugerencia, pues déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Y bueno, gracias a todos los que pasan a saludar. Sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.